Mi nombre es Carlos Cárcamo y soy barista y tostador de Café de El Salvador. Dentro de la Expo 2020 Dubái, comencé apoyando al Ministerio de Agricultura en la conformación del stand, en la conformación del equipo técnico y del equipo que también íbamos a utilizar para la preparación de los cafés especiales de El Salvador dentro de la Expo. Me pidieron una recomendación. ¿Qué baristas yo consideraba que tenían la capacidad para representar el Café de El Salvador en Emiratos Árabes? Y por supuesto, ¿qué recomendé a mis alumnas? Son unas chicas muy talentosas y que además de eso tienen un carisma muy grande y representan a la mujer salvadoreña. ¿Cómo no las iba a recomendar? Hola, soy Graciela Flores, soy barista y fui parte del staff del pabellón de El Salvador en la Expo 2020 Dubái. Soy Joana Navarro y fui parte del staff de la Expo Dubái 2020 como barista. Fue chivo, fue emocionante, al mismo tiempo quizás una gran responsabilidad porque no solo es mi nombre, no solo el nombre de la escuela, es el nombre de El Salvador, del Café de El Salvador. Saber aprovechar y demostrarle a las personas lo bonito que es nuestro país. Fue un gran reto porque la Expo era un contexto multicultural en donde no estábamos ofreciendo cafés a un país, estábamos ofreciéndole cafés al mundo entero. Recibíamos visitantes de todas partes del mundo, desde la misma América, África, Europa, Asia, Oceanía, de todas partes del mundo. Entonces complacer todos esos paladares fue un reto muy grande. Nos dimos a conocer en todo el mundo, las personas se enamoraron del café, les gustó la calidez de las personas salvadoreñas. Aparte de eso, hicimos un gran trabajo en la Expo Dubái presentando el Café de El Salvador, todos encantados con nuestros sabores porque son muy diferentes a los que están acostumbrados en el otro lado del mundo. En esa área están acostumbrados a unos sabores oscuros, no sé, creo que depende del área del país en que tú te encuentras, te acostumbras a esos sabores. Al principio algunas personas eran como que, no, yo nunca he tomado café, es muy fuerte, no voy a poder dormir, no quiero, pero pruébenlo, traten, tomen un poco. Y cambiaban en ese ratito, era como, wow, es una experiencia, nunca nadie se había tomado el esfuerzo de explicarme cómo tomar café, qué esperar de una taza de café y qué sabores esperar.